Hasta el momento, solo cinco personas han sido identificadas gracias al sistema especializado que echó a andar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a través de un micrositio en Internet. Lo anterior lo reveló la consejera presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, Cintia Cantero Pacheco, quien dijo que se trata de una herramienta que ha servido para que los familiares de los desaparecidos puedan tener un apoyo fundamental. Asimismo, resaltó que al momento se ha normalizado el flujo de información, pues ya no han recibido quejas en el organismo a su cargo. Ya no han existido quejas, las quejas fueron, me parece, al siguiente día, ese mismo día y se atendieron, fue un error de cómo se estaba dando a conocer, me parece que fue un error técnico, no porque estuviera mal capturada la información, de acuerdo a lo que el director nos comentó, y ya no, al menos nosotros como Instituto de Transparencia no hemos recibido alguna queja respecto a la publicidad de la información que se está manejando en esa plataforma. Según las cifras del ITEI, desde su lanzamiento hasta el día 8 de noviembre del 2019, han sido identificadas gracias a la información publicada cinco personas, esto tras un total de 20.000 visitas al micrositio que se han dado por parte de la ciudadanía. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rafael Hernández.